Fátima Pérez Carrasco y Emira Chestañol Aguilar lograron medalla de plata no solo para Coatzacoalcos, sino para México, a su regreso de Infomatrix Brasil, donde participaron en la categoría de divulgación científica. Ambas son egresadas de la Eti 96 y Orgullos Porteños. La verdad muy feliz, el poder llegar a México hasta allá es un gran honor. ¿Qué sientes? Es una emoción muy grande el poder representar a México y a todo nuestro proyecto y más allá de eso, todo el apoyo que recibimos de las personas, de nuestros papás, de nuestra asesora, el esfuerzo que hemos realizado y pues es una emoción muy grande. A inicios de octubre las jóvenes y su asesora Nancy Martínez partieron de Coatzacoalcos a Blumenau en el estado brasileño de Santa Catarina para concursar con el proyecto El Reino Fungi, que comenzaron cuando aún eran estudiantes de secundaria y ahora son alumnas del CETI 79. Traemos una medalla de plata a nivel internacional y latinoamericana en un concurso de ciencia y tecnología de Infomatrix Brasil. Las chicas que están aquí son chicas recién egresadas de secundaria y que llevaron un proyecto, un proyecto a Brasil representando a nuestro querido Coatzacoalcos, a Veracruz y a México. Se traen una medalla de plata y la verdad nos sentimos muy orgullosas de representar a México. Imágenes de Carlos Heredia para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.